A horas de la finalísima de la Copa Águila entre el Junior y el Deportivo Independiente Medellín, el veterano arquero Paisa David González llenó de elogios a los jugadores del Junior de Barranquilla. Tengo la mejor imagen, me parece un gran arquero de los pioneros, de los arqueros extranjeros que empezaron a llegar al país y que mostraron un buen rendimiento, un histórico de su club, capitán, referente, ha ganado títulos con Junior y pienso que ya eso habla por sí solo. No es un secreto que las contrataciones de Teófilo y de Jimmy Chara han sido las más importantes en este semestre. Además de eso, como que hicieron un clic instantáneo, no necesitaron de mucho tiempo para entenderse. Me parece que todos los que han estado jugando alrededor de ellos, que me parece que han ido rotándose en un poco, la sola confianza de estar jugando con ellos los ha llevado a elevar también su rendimiento, como es el caso de Ovelar, el caso de Harlan y de todos los otros que han podido y han tenido la oportunidad de actuar. Nosotros, como defensa y como arquero, tenemos que estar en nuestra mejor noche. Para uno poder jugarle de tú a tú y poderle ganar duelos y enfrentamientos a este tipo de delantera, tenemos que estar en nuestra mejor noche y eso es lo que estamos aspirando, poder neutralizarlos, poder en lo posible que no nos conviertan. Entre tanto, Julio Comezaña y Sebastián Viera, entrenador y arquero del equipo rojiblanco, enviaron un claro mensaje a la afición tiburona. No, que se nos está presentando una oportunidad que hacía tiempo que no se nos presentaba, que es terminar una final acá en Barranquilla. Yo creo que cuando Junior está en una final, amerita que el estadio se llene. Eso sí, los que vayan, que vayan a dar buena energía, buena vibra, a tirar el equipo para adelante, a ayudarnos y bueno, que entre todos nos hacemos más fuerte. Y yo creo que lo que nosotros teníamos que hacer era no hablar, ya lo había dicho algunas veces, y hacer. Y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era lo que la gente quería y por la cual el equipo existe, por la gente. Hay que darle satisfacciones a la gente, se las dimos y estamos acá y estamos en semifinales de Copa Suramericana y estamos clasificados ya hace un buen rato en la Liga. Entonces nosotros seguimos pensando de la misma manera, seguir dándole todas las alegrías que podamos a la gente. Hasta ahora hemos cumplido. Lo único que esperamos es que la gente nos cumpla a nosotros. Nada más.